Fruta mango del mame y nidito chuelos piña, piña dulce como azúcar cosechadas en la loma del canel llego rico mango de mame y piña que deliciosas son como labios de mujer cana y de oriente tierra de amores una florida donde vivió el simbolet donde las frutas son como flores llenas de aromas y saturadas de miel cana y de oriente tierra divina donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas marañones y mamoncillos del pan cana y de oriente tierra de amores una florida donde vivió el simbolet donde las frutas son como flores marañones llenas de aromas y saturadas de miel cana y de oriente tierra divina cana y de oriente tierra de amores donde la mano de Dios echó su bendición cana y de oriente tierra de amores ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas marañones y mamoncillos del pan cana y de oriente tierra de amores marañones y mamoncillos del pan